...de oro, octava vez que lo gana, toma a Ronaldo, y ahí era el momento en el que estaba llegando, por supuesto, con los tres hijos vestidos... ¡Ay, familia hermosa! Unos genios totales, ya la tienen atadísima, ya no hay que explicarles nada. Vestidos fortitos de matices, exactamente, ellos... No, me divierte porque a los pibes no hay que explicarles nada, ya saben dónde tienen que ir, dónde pararse, a quién tienen que invitar... ...que son todos, la verdad que es la familia perfecta. ¿Por qué se para así él? No, no hay manchado en caminar. Ya se sabe por qué. No, ya se sabe por qué. No, no, entremos en detalles. ¿Es por lo de short? Bueno, yo lo sé. Basta, vos lo dices el ruedo del pantalón una vez. El ruedo del pantalón y lo ataste a los cordones de los zapatos cuando se casó. Y se tiene que parar así. Se tiene que parar siempre. No tiene otra manera. A vos te consta. Me consta porque hubo momentos en los que él copeteaba con la... Copeteaba, era, copeteaba con la moda. O sea, se había puesto sacos con pintitas. Con este juego. Con este juego. Yo banco al Messi clásico. Banco al Messi clásico total. Impecables todos, ¿eh? Ella, los chicos... Ella estaba divina. Divino. Ella estaba súper bronceada. Divina. Madame. Vestida por quién era ella. ¿Sabés que yo traté de averiguar y no... Ninguna gran marca todavía lo publicó. A mí me da como que es Gucci. Para mí es Louis Vuitton. El Louis Vuitton, él, me parece. Para mí están todos. En serio, todo de Louis Vuitton. Te digo porque el... Y él tiene que acuerda con Louis Vuitton. Sí. Y ella también. Pero el tramado del género, del traje de Leo, tiene la última, el último tramado que hizo Farrell en la última colección. Sí. En serio. Entonces, me da a suponer que es de Louis Vuitton, pero Louis Vuitton no subió, ¿eh? Está bien. Y porque no garpa Messi, ¿viste? No, no garpa. La verdad, tiene nada más que 400 mil millones de seguidores. Él habló con Louis Vuitton y le dijo, te etiqueto, no hace falta. No hace falta. No hace falta, te he visto porque te quiero, le dijo. Sin embargo, Louis Vuitton subió una foto de él con el tipo maletín que hace para que... Pero ya es la campaña. Claro. No, no, no. Ahora, ahora. El balón de oro viene con una etiqueta. Ella adivina a los chicos perfectos. Bueno, vamos a ver a otros futbolistas porque el Dibu Martínez, el Dibu Martínez...